¿Dónde están esas nenas de Hollywood? Ay, bendito, no comieron. ¿Y dónde están las... Esa gente sí que están bien activadas. Vamos allá. Tírala. Ok. Esta canción yo creo que tengo un rebote sentido. Que esto es lo que está pasando. Y dice así. Con calma, tranquilo. Llega el play y empieza. Que te cantera. Lo presento. Escucha esto yo. Es verdad. Quiero que escuches este título que voy a continuar. Camino por canteras y no sé lo que pasa. Todo el mundo con las goles manos siempre encendido. Tiene pues su cañón para siempre dar los tiros. Caminando en la calle y velándome la jada. Que si me llegas, pues a mí me casas. No comprendo por qué las margaritas están viviendo. Con los tiros que mueren siempre en sufrimiento. Y tú qué, guapo y nada más. No comprendo. De tu saques, tu cañón. Te guíes de bocón y te me chan un tirú. No puedo pensar lo que tú quieres buscar. Mi nombre es Miguel Play y lo tienes que respetar. Tranquilo yo. Me vengo yo muy al lado. Soy el Casanova que a ti está cantado. Sofís Khalil, dile cómo es que va. Yo, Miguel Play. Para la, para la DJ DJ. Yo. ¡Ja, ja, ja. Con el palo te voy a castigar, te voy a demostrar Lo que es el bebé Y el rey del pram pram Te voy a castigar, te voy a demostrar Lo que es el bebé Y el rey del prom prom Te voy a castigar Te voy a demostrar Lo que es el bebé Junto a su carnal Te voy a castigar Te voy a demostrar Chapú en la casa Lo que es el bebé, 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 bebé Oye, bebé, dime qué puedo hacer Ey, saca una caña pero te la preparada Oye, bebé, dime qué puedo hacer Saca una caña pero te la preparada ¿Para qué? Pa' hacerle un pescado A todos los cantantes que a mí me ha tirado ¿Para qué? Pa' hacerle un pescado A todos los cantantes que a mí me ha tirado Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Si sea el polaco, yo supongo tenerte Oye, palo, dime quién a ti te ha tirado Michael y Manuel quieren que fracase Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Si sea el polaco, yo supongo tenerte Oye, palo, dime quién a ti te ha tirado Michael y Manuel quieren que fracase Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Ae, ae, ae Ululu, lulu, lulu, lulu Ae, ae, ae Ululu, lulu, lulu, lulu Ay, 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 uh, lo, 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 lo. Ayúme, esta vez que me vale meses y no puede parar, le falo que está a mi lado improvisando. Es bebé que le canta la guerra para que lo mueva como yo quiera. Cuando yo quiera seguir es que yo busco una guerra que me dé lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Busco una guerra que me dé lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. En este mundo de interés hay que saber cómo escoger a las mujeres. Vienen por tu Mercedes, por tu dinero, por la motora y el carro. Ese bebé que te sigue cantando, palo, dime qué es lo que es, qué es lo que es. Chicas, atrevidas que con esto esté en Hawái. Ven y busca la motora para darte la ride, la ride. Cada vez que miras te improviso, ando con bebé y te convierto en un chorizo. Y te como y te digo mi hermanito lo que hay. Chicas, atrevidas que con esto esté en Hawái, en Hawái. Vamos a tripiar, a hankyar, muéntate en el carro, prende el filiblo. Ya maté a Yogi, comenzó la acción. Con él grabó la pose y bebé cerca le mete, junto al rey que está al garete, al garete. Y digo así, digo así, digo así. Ay, ay, ay. Ulu, lulu, 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 lulu. Ay, ay, ay. Ulu, lulu, 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 lulu. Ay, ay, ay. Ulu, lulu, 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 lulu. Óyame, sabes que para poner más y no puedes parar, ni para los que está a mi lado, Improvisando a tu bebé que le canta la cara Para que lo mueva como yo quiera Cuando yo quiera, say, es que yo busco una guerra Que me dé lo que yo quiera, como yo quiera Y cuando yo quiera Busco una guerra, que me dé lo que yo quiera Como yo quiera, y cuando yo quiera En este mundo de interés Hay que saber cómo escoger a las mujeres Vienen por tu Mercedes, por tu dinero Por la motora y el carro Este bebé que te sigue cantando Palo, dime qué es lo que es, qué es lo que es Ay, ay, ay Ulo, lolo, 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 lolo Ay, ay, ay Ulo, lolo, lolo, lolo Ay, ay, ay Ulo, lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, 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 lolo Rewind, selecta, please Dile como es, OG Well ¿Dónde está la hijuepa Yes, 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 yes Llego el escuadrón Para todos el que se quierequillar de Undertaker aquí llegó Lesslie No voy al escuadrón, no tenés razón, pedazos, mamón. Si no quieres el APA con dos guilletos de Al Capón. Yo no tengo pa' fiar ningún, pero tengo el escuadrón. Una asociación que de su vida tiene carazón. Y ahora qué entretación, que sin audiovisual no hay nadie que lo pise. Es que queramos hacer lo que analicé. Que se van a meter los problemas, porque voy aquí la Atlanta. La verdad, no sé que voy a ir la vuelta al carete, porque no se dejan. Dígame bajo, que tengo guilleto de undertaicket. Pues aquí llegó alshirt que la mujer, ya sé el hombre que le tasta a la mujer, ya sé que el hombre que le tocado a la mujer, ya sé que el hombre que le dejeron, ya sé que elля. Y yo pregunto, ¿dónde están los huevos, tu baco? ¿Dónde están las mujeres? Hombre, esto es un coro. ¿Cómo es? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los maleantes? Yo creo que todo el mundo canta esto conmigo. Y dice, huel, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? ¡Gatillo! No se oye, no se oye, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? ¡Gatillo! Para darle muerte a todo enemigo, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? ¡Gatillo! Para que más nunca jodan conmigo, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? Para darle muerte a todo enemigo, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? Para que más nunca jodan conmigo, pa' los enemigos, ¿qué es lo que hay? ¡Gatillo! Yo por lo tanto mi voz se siente como cuando yo te diga ya no más duerte. Si canto G-Block la competencia liquida. Mira, boy G-Block que te quedó por la cima. Mira, boy G-Block fuerte y llénele oscila. Juanillo dice otra vez, para los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo, para los enemigos que es lo que hay. Para que más nunca ha estado conmigo, para los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo, para los enemigos que es lo que hay. Y boy G-Block le dice, huérdiense, que le tiran a G-Block y se envíenle polpera. Para los enemigos no hay pierna, ¿qué? Cuando cata a boy G-Block sin saber que no hay liga. Para los enemigos no hay pierna, ¿qué? Que le tiran a G-Block y se envíenle polpera. Para los enemigos no hay pierna, ¿qué? Cuando cata a boy G-Block sin saber que no hay liga. Para adelante, voy para adelante para que no se avanza. Dice que le mira a besos le incomodan. Y dile que yo dije que se paró. Ok. Cuando boy G-Block empezó a quitarle una meta. Ahora se va para este B-K. Mira, boy G-Block, Dandy, el Black Manquila. Y no tengo miedo, lo de que es una gaveta. Y el enemigo que el imperio contraataca. Hijo de un ataque. Para los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que es lo que hay. Para que el mexicano me mame el ojo. Para los enemigos que es lo que hay. Mexicano me mame el ojo. Para los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que es lo que hay. Para los enemigos. Aquí se controla ese. Yo, yo. Soy entre solidito una vez más. Dedicador . Dice. Cada vez que canto tú estás escuchando de lo que... A veces de lo que yo canto, he visto que ahí te estás llorando Sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Siempre cuando tú no estés de frente, te estoy yendo o hablará Sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Siempre cuando tú no estés de frente, te estoy yendo o hablará En mi comienzo, muchos te quieren ver muertos En mi talla me persigue, hombres se caen que aquí viven Y es para que le caiga el señor, en la tierra no hay amigo Muchos me quieren ver muertos, estos tu hermanos se vivan Para el estatito del vampiro, entonces la dedico al enemigo A quien no se lleva conmigo, de que el negro se prenda conmigo Ella me la mía espalda, con todos los amigos Y hasta yo termino digo, sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Siempre cuando tú no estés de frente, te estoy yendo o hablará Sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Siempre cuando tú no estés de frente, te estoy yendo o hablará Sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Siempre cuando tú no estés de frente, te estoy yendo o hablará Sin saber lo que pasará, el hablar para llenar o está magal Sale y te lo hacemos de a ti, yo me lo hacemos de caguá Yo me lo hacemos de frente, para la vista, para, 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 para Páralo Páralo, DJ Que síganme baby, quiero más y más, tapo un poco de esta porque es lo que me puedo acusar Que síganme baby, quiero más y más, más, más Síganme baby, quiero más y más, síganme baby Que síganme baby, quiero más andy, más, tapo un poco de esta porque es lo que me puedo acusar Say lo quiero que va para poder, booboon Say lo quiero que va para poder, booboon Los enemigos, tos y takeros, fueOS Si te pienso bajo tierra Sl gedaan Sl loft oir La disco ya se encendió Díganme estar bajando Díganme estar bajando Díganme estar bajando Díganme estar bajando Se puso él Se puso él Se puso él Se puso él ¿Para qué te gusta? Escúchalo Él creo Hola No Otra vez yo vengo para usted. Otra vez. Otra vez yo vengo para usted. Otra vez yo vengo para usted. San bo, san bo, vávete para mí. San bo, San bo. Mábit un culiari, San bo, San bo. San bo, San bo. Un intento de tirar al suelo. Con sharcha en la manera de性 Por tanto, de nuevo, párrala, párrala. Yo doy que tira y seguí ya mosqueteros conmigo. Saco mi clon, la UCI, y tiene que morir. Yo lo liquido y el enemigo que me tiró, me lo paga. Porque seguí ya mosqueteros conmigo. Saco mi clon, la UCI, y tiene que morir. Yo lo liquido y el enemigo que me tiró, me lo paga. Ya salí que no vente con Patricos de frente. Saco mi clon, la UCI, y tiene que morir. Es decir que se ve a mi chapa, la UCI. No me que la lírica la tiro otra vez. Juntos que al negro le canto otra vez. Y viene el reggae. Hola, párrala, párrala, párrala. Ok, y esto dice, y ya se unieron Rubio el maleante, Indio Cruz el guerrillero. Yo el destructor liguismo El castillero Combinación perfecta, creación pa' ser primero Muchos tijeros Y ya se unieron Rubio lo pariaste y yo tu guerrillero Yo el destructor liguismo El castillero Pa' ser pa' ser primero Muchos tijeros Nuevamente soy potente, se presentan los sementes Con lírica de hierro y patando al oponente Caliente se pone ahora en la fiesta Tira el paquerito de Toy Story Impotente, de frente te tiro Agüentes no te digo Que si no te hace grado, no limbo y con el pedido El negro, el jugo Me echo ruido y yo el seguro Y todo el titinario Y le vamos a tomar el culo Dice, para ahí, para ahí Suba mi micrófono, sube mi micrófono Dice Sube los micrófonos Surpray Si ya tu sabes quien yo soy Tú eres mi goma Rubio y Storjowell Solo prepara Páralo, páralo, páralo Señora, dígale a Tito Que haga buche y que aguante el bembo Si no quiere que yo demuestre y lo secuestre pa' picarle Señora dígale a Tito que haga buche y que aguante el bembo Tú ves, pa' aguantar el bembo Esto es algo serio Tú ves, pa' aguantar el bembo Yeah, yeah, yeah Que eso es algo serio ¿Por qué? Que me matará si no conoce lo que soy capaz Pasarán los signos y tus palabras no van a cantar yo Si que agítame los míos te salen Verás que no te engaño Que aguante el bembo, señores, dígale a Tito Que tu ojo que pide en mi palma, yo lo aniquilo Yo ya termino El niño que quiso jugar conmigo Me piensa que soy un juguete que corre por batería Yo soy rival inmortal y todavía me queda cría Esto es dedicado pa' donde hay que me tire Y en mi territorio hay vocabulario que no cuide Ya, yo quiero, yo quiero que cuide Ya, yo quiero, yo quiero que cuide Ya, yo quiero, yo quiero que cuide Tu vocabulario que no yo voy a decir Síguelo Retumba al escenario, Pancho vuelven a cantar Say Missy My, Missy Missy My Moe Retumba al escenario, Pancho vuelven a cantar Say Missy My Voy tratando de entenderlo, también de comprenderlo Que hay muchos que me envidian y tengo que vencerlo Que no tengo paciencia, declaro mi demencia La bomba se activó, retroceder la competencia Dedico esta canción a todos los dementes que seguían de locos Y se vencer los dementes que le entrego mi nombre Siguiendo el sonido, Pancho del efecto destrozando al enemigo A la cadabra, el visto no se acaba Shimuchimuchi nunca hay criticante a quien se vaya Unión gastó primero, no importa el dinero Me presenta, pues te digo, yo he curado, yo me siento Salis causa, jizmo en la foto Padreoso con el oro Y duro con el cemento con esto Te digo a todos Salis cauto, jizmo en la foto Padreoso con el oro Y duro con el cemento con esto Que te digan otro Retumba de escenario, Pancho vuelven a cantar Say Missy My, Missy Missy My Moe Retumba al escenario, Pancho vuelven a cantar Say Missy My, Missy Missy My Moe Dice, yo verifico que viene cerca de mi mitad, rubio esto yo vuelvo a la industria cualifica y ahora explica, como unos grandes artistas, nuevas rimas, para el que de mi no lo creía, ese señor es que en el video, eso me guía, pero voy a cambiar de posición, hagamos de te lo sepa que no soy fiel a tu producción, y préstame tu atención, y escucha mi canción, y es que la industria mi voz ataca, mi pata, asusta, que a la guerra le gusta, el que me busca no me encuentra, advertencia, que si me va pa' la industria a coger, no te vaya a sorprender, nada me puedes coacer, en mi vida no te puedes meter, y en mi vida no te puedes meter. Y escucha lo que llego, bebe, ya en el mejor de ahora, con la industria te demuestro, mi talento, escucha lo que llego, bebe, ya en el mejor de ahora, con la industria te demuestro, yo siempre voy pa'lante, y si que puedo, no sé que yo me lo voy a mamá, aquí me quedo, y aquí me quedaré, como siempre pagaré, a niño o extranjero que me bese a mi los pies, porque tengo la babilla para tirarte, niño o extranjero, no vengas a guillarte, y si tú tienes miedo, puedes quitarte, bebe, ya te dice a ti, que aprendes a escribir, y aquí no tienes lirica, vuelve pa' tu país, bebe, ya te dice a ti, que aprendes a escribir, y aquí no tienes lirica, vuelve pa' tu país, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves, yes bebe, ya, como lo ves, como lo ves Toma la vez, 10 bebé, yeah. Yo para la bala. Woo. Cuántos son boricua, cuántos son boricua. Todos los boricua ahora gritan. Woo. Alza la mano boricua, alza la mano boricua. Alza la mano boricua y grita. Woo. Alza la mano boricua, alza la mano boricua. Alza la mano boricua y grita. Woo. Alza la mano boricua. Yo. Todos los que me apoyan. Ah, ah, ah. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, say. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, say. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, say. Desde mi nacimiento, un saludo. Son lighters, que los prendan esos lighters, arriba. Miles de cantantes, muchos productores. Permanezco el primero entre todos los mejores. Dicen que mi vida es una profecía. La cual yo he enocado, que de casi está cumplida. Dinero en abundancia, lo mejor desde mi infancia. Mujeres, no me falta que ellas perciben mi elegancia. Solo es el comienzo de todo mi proyecto. Lo cual lo detendrá hasta verlo perfecto y completo. En mi crecimiento, obtuve un encuentro. Realty. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, say. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, say. Boogie Downs, yeah. Desde mi nacimiento, un saludo, ese corillo. No. Ilusiones de mis canciones, yo las veía. La calle Karma. Yo escribía. Pues, con la mía, yo me reía. De todo esos chamequitos que viven en fantasía. Hey, it's all those people. They have two faces. Losers. Want to be in the same town, so many places. They have two faces. El rodeo. Get away, fucking demonio. Sé que no tendrá de llegar tu pelorio. Me refiero a la gente que habla mal de mí. Cuando estoy yo de frente de Isaac, Mike. Me refiero a la gente que habla mal de mí. Cuando estoy yo de frente de Isaac. Voy a ponerte el tiempo. Yo canto rap lento. El loco año me destaco porque es lo más violento. Lo saco de mi adentro. Me tengo que desmadado. Hay tantos promotores. Me preguntan cómo lo hago. Para mí que es básico o fácil. Pero bien sencillo. Pregunten los corillos. Pregunten Villa Palmera. Yo, Villa. Villa Palmera. Boogie Downs, yeah. The seven nacimiento. Everybody say. Boogie Downs, yeah. The seven nacimiento, yeah. Boogie Downs, yeah. Boogie Downs, yeah. Yo, yo, yo. Tírale pirín. Boogie Downs, yeah. Yo. Guantanamera. Oye, oye, Villa Belvera. Guajira, Guantanamera. No se oye. Yo, yo. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Tírale pirín. Guajira. 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 Tú debes coger clases, cuando yo te digo algo tú debes escuchar Porque tú sabes que el que cancha es Pirin, Black Te canto your pen, te canto your shirt Cuando yo te digo algo debes ser caso Quieren money, y si vive Pirin, chillin Jugando en el casino con su baby Y no me ilustro lo que de mí ellos hablen Tú sabes que sigo siendo el Naki Soy el Naki Naki, palpa si las girlies Deje, chillin, mueve su kunani Mientras todos canten, donde están los que fuman Pongan todos las manos arriba Es pa' que canta, pa' be blonde, the warrior The real descarga mi alma I got the power I got the power Y te dice esta vez Ray Pirin Money, passion to the girlies Muy bien, ese ritmo está a fuego, pero ponme ahora reggae Rewind, ¿cuántos quieren guayar? ¿Cuántos quieren guayar? Esa gente de Canal está por ahí Ey, ya seíto Esa gente de Carolina, La Perla, Colectora, Puerta de Tierra Villapalmere, Trujillo Balboza ¿Dónde está Trujillo? Lloré, está todo el mundo por ahí Trujillo Esto dice así Se me hizo difícil darle a la bolita de gol, pero algún día lo logré Y te dice sombras, nada más Yo, 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 yo Que no hacen nada Sombras, nada más Yo, yo, yo Que no hacen nada Si no ponen que se quiten Que se organicen Lejos de aprendices Ray Pirin lo dice Porque quien complace a lo que cojo fue rebase Me llama pa' que lo mato Si no pa' que los empaque Lo mando al crematorio El cual es su cementerio Voltando como video Ray Pirin Pero a la nazi Este año sé que esto quitarme no será fácil Conozco tus destinos que me vengas con mis frases Ni con tus trucos, ni con tus frases Todo a la base También quien apoye en la kinase Todos saben que yo soy el línico a los asis Yo soy tu crisis, también tu déficit Estilo alternativo en la reality Saludos a canales y a los que fuman with Y te dice esta vez Sombras, nada más Sombras, nada más Yo, yo Que no hacen nada Sombras, nada más Yo, tal vez Que no hacen nada Esta canción es dedicada a la envidia La cual lo cubro porque sin ella aquí no es Saria También gracias a mi que temporazos está la guardia Me mando a salir dos por las dedos en esta criatura Es el que mete por el de tener lirica seria World Y de mis canciones futurísticas World Sombras, nada más Yo, yo, yo Que no hacen nada Sombras, nada más Que no hacen nada Rewind, Rewind Uno no debe de tener la ambición Uno no Pa' ti Uno no debe de ponerle presión Uno no, oye esto ahora Vengan para acá Vengan Ah, calle más Vengan para acá Vengan Ah, calle más Vengan, grita Para acá Vengan Vengan para acá Pero es que tú no me entiendes O eres anormal Ya sabes que este Michael que te viene a cantar Por es que tú no me entiendes O eres anormal Ya sabes que este Michael que te viene a cantar Por eso digo así En la casa Para la raza Michael y Manuel tiran melaza En la casa Para la raza Michael y Manuel tiran melaza Y like Que el underground está aquí Ahoy Bichut So we're like No igual selecta Stop, stop the rhythm Stop the rhythm Stop the rhythm Tira la pista de gatito Quiero mandarle un saludo bien cordial A Pablo Estoy dedicado A Pablito Está en la casa siempre Yeah man Right Y dice Mira la nena como baila Cuando no el mamá cantar Mira la nena como goza Cuando no el mamá cantar Baila En el centro de la pista Sé que te va a gustar Baila Nena Sé que te va a gustar Si tú pides más Te doy a ti Solo ven a bailar Baila Nena Sé que te va a gustar Baila En el centro de la pista Nena Sé que te va a gustar Si tú pides más Baila A ti Solo ven a bailar En la casa Y sigue Huyé Voy otra vez Y mira Ponte a mediar Cuatro Que lo que quieres Verte bailar A ti A ti que confía Ponte a mediar Ya sabes que es el rumbo Que te va a bailar Nena Y te diremos Directamente a la cama Nena Ay ese rápido te pongo a cabecear Te gusta mi estilo Te gusta mi spa Por eso se te voy a llevar Mira la nena como baila Uyé Mira como goza Uyé Mira como pide más Uyé Mira como chica Uyé Baila En el centro de la pista Nena Sé que te va a gustar Como baila En el centro de la pista Nena Nena Paralo, paralo, paralo ahí ¿Dónde están los...? Ok Los signos, los signos, los signos Los signos Déjame ver si pego esta canción Esa no Y dice Todos los cocayes Que me tiren los signos De Kachkos pa' arriba Go Bueno DJ Prendeme la tarima Ok Ok Vamos top, top Ok Paralo, paralo Págame las luces estas Que te paré en calle Esto es una canción nueva Que yo hice Pa' ver si le gustaba a la gente Y par de gente me la han pedido Y yo aquí Prendeme la tarima Jeje Y dice Cada noche Que te veo Págame la luz Págame la luz Quiero yo más Y también quieres tú Que me prendan la tarima Siga, sigala Cada noche Que te veo Quiero yo más Y también quieres tú Niña 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 De aquella noche La luz, la luz, la luz La luz, la luz ¿Dónde estás? La luz, la luz, la luz ¿Dónde estás? Niña De aquella noche ¿Dónde te escondes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De aquella noche Pasión te voy a dar Hasta que digas ya Lo vivo es en verdad Votas quieren probar Pa' calentarse Déjame tenerte Dame una noche Para clavarte Nena otra vez Porque me gusta tu forma de actuar Como caminas tu forma de hablar Hazme enloquece tu forma de besarme Niña, niña de aquella noche ¿Dónde estás, niña de aquella noche? ¿Dónde te escondes? Cada noche que te veo Quiero chan y chan y también quieres tú Cada noche que te veo Quiero chan y chan y también quieres tú Baby girl Gracias mi gente Sí ya Sí ya Bueno, bueno, bueno All right Comenzando, Eddie Divertí solo a tus panas Edith y a cantar Representando, bolocas en los que le da la gana Y no hay más que hablar Comenzando, Eddie Divertí solo a tus panas Edith y a cantar Representando, bolocas en los que le da la gana Y por lo tanto no hay más que buscar De nuevo llega Mr. Nia Vendo otro capítulo de su secuela Para los que estaban en vela Saludando a mi corillo vino el que me cela También saludos a la gente de la vieja escuela También a los que me estuvieron a mi lado cuando no me oía Dando más pollo y diciendo que lograría Buena posición como la de hoy en día Aún con gente que decía que yo no podía Pero querer es poder Y ahora las personas van a ver Lo que yo soy capaz de hacer Comenzando en los estilos Estoy evolucionando Pero sigo representando Continuando, Eddie Divertí solo a tus panas Edith y a cantar Representando, bolocas en los que le da la gana Y no hay más que hablar Comenzando, Eddie Divertí solo a tus panas Edith y a cantar Representando a DJ Roo Con mierda, cumpleaños y ahora va a cambiar Dice yo, Edith y a cantar No sé quién está reportándose Desahogándose, me le di Mientras que el dos gana está acercándose Diciendo que es mi amigo Para que lo tropea Parecido el condicante que se pega Para robar ideas Muy erótico Por lo mismo, está escondido Me gusta el tarot con seguro automático Compia, puede, pero nosotros nacimos Tú sabes que fácilmente me saco de arriba Pero caigo en el beat Y mientras mucho se concentran en tirarle al otro mando Yo sigo sonando, mi play está ganando No tiro a nadie, pues no quiero darle promoción a otro Pa' eso que no laten a nosotros Que sigan con su guerra Yo sigo con mi perra Yo sigo con mi guitarra Me sigue pa' la gente, pues ya no se aferra Con mi rimas inusuales Pero con rimos casuales Y con el estilo que gusta de la yale Y si la yale quiere más Y si la yale quiere más Y si a la yale da calor Ven a la ha Si la yale quiere el 6-0 Parte la ha Pero ya le quejiste de esa bucha la ha Y si la yale pide más Le doy más ha Y si a la yale quiere el 6-0 Parte la ha Y si a la yale le da calor Ven a la ha El negro del noche Yo, 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 yo